Y bueno, sí, estamos invitándonos a los seis alumnos para una reunión para ver las actividades de aniversario. Ojalá que podamos compartir con ellos estos momentos que pasamos en el colegio, revivir esos momentos. Estamos el día miércoles, tenemos la reunión, ese día vamos a formar una junta directiva para que ellos se encarguen de ver las actividades del colegio y ver todos los permisos que necesitamos para ese día. ¿El aniversario es en qué fecha es? Bueno, el aniversario es el 16 de octubre, pero nosotros estamos pensando en llevar la reunión el día 12 de octubre para no coincidir con los alumnos que ese día celebran ellos también el aniversario de la institución educativa. ¿Cuántas personas vienen trabajando para realizar esta junta directiva? Bueno, somos seis coordinadores, pero aparte tenemos coordinadores de cada promoción que ellos están encargando de reunir con sus compañeros de promoción para invitarlos a la reunión que es el día miércoles, 3 de julio a las 7 de la noche en la misma institución educativa. A todos los exalumnos nos invitamos para que participen. También es algo de conocimiento de que los exalumnos nos estamos encargando de crear una página web con el nombre de la institución educativa para que ellos vean desde qué tiempo se formó el colegio y qué logros vamos a tratar de seguir más adelante para el colegio. Los invitamos a todos los exalumnos del Colegio Nacional número 19 el día miércoles 3 de julio a las 7 de la noche en el patio del mismo colegio y pues esperemos, nos esperamos a todos ustedes para ponernos de acuerdo en las actividades del colegio. Muchas gracias. Gracias.